Estamos con un horario de verano que incluye la apertura del parque de martes a domingo desde las 16 a las 0 horas. Ese es el nuevo horario programado para verano, un poco pensando en que la familia pueda disfrutar del parque, bueno, con este calor, por ahí un poquito más tarde, tiene ganas de pegarse una vuelta por el parque, hacer algún deporte físico, y bueno, también pensando en las propuestas que tenemos desde el parque, como el circo, que su función termina a las 0 horas, la última función, ¿no? ¿Cuánto nos acerca a otras actividades más que se pueden hacer ahora en época de verano? Bien, como siempre el parque está a disposición de la comunidad, tenemos nuestras canchas de tenis, de fútbol, de volei próximamente, hay circuitos aeróbicos y también para quien disfrute de andar en bici, se puede venir en un horario donde el sol por ahí no está tan fuerte a recorrer el circuito en bici, ¿no? Los que traen mate, reposera... Todos tienen su espacio, ya es el tradicional, el lugar de las aguas danzantes para tomar mate, y bueno, nos encanta ver a las familias bajar con su reposera, con su mate, con su heladera, para pasar una tarde al aire libre y disfrutar de este hermoso parque, ¿no?